Mi nombre es Mariel María Lora Paulino, vivimos en el sector de Sabana Palenque. Tengo 37 años de edad, esperando todo un tiempo, esperando que nos tiren a esta calle. Yo tengo 58 años, imagínense. Esto lo que nosotros tenemos es una gloria que nos ha dado el presidente Adinadel. Y estamos muy agradecidos. Estamos muy contentos, pero vengan, muy agradecidas de que ya la retiraron. Feliz nos sentimos. Nosotros no dormimos. Nosotros pasamos en vela la noche esperando esto. Y va a ser mejor porque ahora nos van a tirar a la calle porque ya van a seguir asfaltando los callejones. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.